Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos al vídeo de opinión de la abadía del crimen extensum, aunque hablaremos también bastante de la abadía del crimen original. Aunque los vídeos de opinión suelen ir sin spoilers, este sí puede tener spoilers porque nos emocionamos hablando y decimos sí, en la situación que muere este moj o lo que sea. Hay que tener en cuenta que es un juego de los años 80 y que está basado en la película y el libro El Nombre de la Rosa, para que sepáis qué es lo que os vamos a spoilear. Realmente grabé el vídeo de opinión con Raúl nada más terminar de jugarlo, pero de eso han pasado varios meses, todo el tiempo que tardé en hacer los especiales y claro, hay cosas que ya no explicaría igual justo después de jugarlo que después de todo lo que sé. Así que vamos a hacer una cosa, como también me parece muy interesante lo que estuve hablando con Raúl en plan podcast, hablando un poco cómo recuerda él el juego original en su época, cómo ha visto las diferencias con el juego actual, vamos a coger algunos trozos de ese vídeo de opinión original y voy a añadir algunos trozos grabados ahora en el momento del montaje. Este juego lo he jugado completo aquí, compartiendo con Raúl. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas y es un juego muy peculiar. Es muy peculiar, a mí me ha gustado mucho porque sobre todo yo tengo que decir que vi la película El Nombre de la Rosa cuando jugamos a la primera versión del juego de ópera. O sea, empezaste con el juego sin haber visto la película. Yo empecé con el juego sin haber visto la película. Empezamos a jugar porque se lo ordenaron a mi primo Ricardo, al que mandó un beso muy grande desde aquí. En Subamnestran CPC 464 y empezamos a jugar al juego en las tardes en las que teníamos que estar haciendo los deberes, pues nosotros estábamos jugando a la valla del crimen. Y bueno, a partir del juego pues vi la película y recuerdo que en una primera situación me decepcionó la película un montón porque yo me imaginaba que iba a haber un fiel reflejo de lo que había visto en el juego y nada más lejos de la realidad. No tenía prácticamente nada que ver más que lo que era la base del juego. Y sin embargo, el Stensun sí que lo han hecho mucho más basado en la película y tiene no solamente fragmentos de la película como Venancio en la tinaja o determinadas conversaciones. La muerte de Berengario también. La muerte de Berengario, la de Severino, la de Maraquía, esas son todas prácticamente iguales que en la película. Y entonces pues es muy distinto al original en ese sentido porque el primero prácticamente no tiene nada que ver con la película y ese segundo sí que parece que está más basado en las escenas del film de Jan Saksa, ¿no? Sí, sobre todo es que aquí ves las escenas explícitamente. O sea, te dicen, ha muerto no sé quién, vas hasta la habitación de la cochinera y está el tío ahí metido en la tinaja de sangre con las patas arriba o está el otro en la bañera y todo eso. En el otro a lo mejor morían los mismos el mismo día y todo igual, pero venía y te decían, oye, que ha muerto no sé quién. Y hasta ahí llegaba porque no había capacidad tampoco para enseñarlo todo porque estaba esto comprimido en 48K. ¿Usted sabe lo que es 48K? Yo no sé si la gente se hace la idea de lo que son 48K que estaba el juego metido entero, todo, las instrucciones, los gráficos, el comportamiento de los monjes, los textos del pergamino, todo. 48K, tú ahora mismo haces una foto y dices, mira, me voy a quedar con el ojo rojo de alguien. Ese ojo rojo ya te ocupa bastante más de 48K. Es que es una barbaridad lo que se podía hacer en la época con tan poca memoria. Sí, sí, además que no tenía, claro, estaba todo tan comprimido que realmente la abadía no tenía prácticamente detalles de nada. Eran las baldosas que tenías que seguirlas muy a rajataba para que no te quitaran obsequium y cuando era de día era todo amarillo y cuando era de noche era todo azul. Y la abadía era mucho más pequeña, prácticamente te la conocías en un primer vistazo. Sin embargo, en este juego tiene muchísimo más decorado, hay lluvia, hay nieve, sales a exteriores, en el otro juego no había exteriores. Casi no había, sí, han puesto todo ese patio en el pozo, han añadido la habitación de las cochiqueras, han añadido los baños, el laboratorio. El laboratorio de Severino, en el primer juego había un poquitas habitaciones. Algún pasillo más, es más largo todo. Muchos más pasillos. Y yo qué sé, por ejemplo, en la iglesia estaban todos de pie mirando para el norte y eso era rezar. Y aquí pues tienen cada uno como su asiento, te pones mirando para un lado. Es un poquito, esas cosas están distintas. Pero aparte de los cambios, es que es un juego muy peculiar porque estamos acostumbrados a juegos que sabes muy rápido el objetivo. Dices, esto es un juego de plataformas, pues hay que ir para la derecha, saltar encima los enemigos, esas cosas. Es un juego de tiros, pues lo que se me ponga adelante le pego dos tiros. Es un juego de carreras, pues llegar el primero. Es un juego de fútbol, marcar... Lo sabes, aquí te sueltan y qué cojones hay que hacer. Sí, porque ni siquiera llega a ser la aventura clásica de toda la vida. No volvías a un decorado, salías a otro. Era también cumplir partes muy concretas del juego que casi se podías llegar a sacar por deducción. Pero a mí me resultaría... Vamos, yo no sé si hay alguien que ha sido capaz de sacar este juego adelante sin guía, pero sacar este juego adelante sin guía... Cuentan de gente... Complicado, ¿eh? Yo, incluso gente que se ha dedicado a hacer los remakes o que son estudiosos del juego, reconocen... Yo nunca me lo he llegado a pasar. Me he llegado hasta el final, pero siempre hay una historia que siempre me falta algo y tal, y no me lo he pasado. La gente que sí que se lo ha pasado y tal contaban historias auténticamente de locura, de estarse apuntando cosas, de hacerse ellos a mano un mapa de la biblioteca al final del juego. En plan, pues, tener una partida guardada justo ahí y todos los días intentar recorrer un poco y hacerse un mapa a mano. Esos son noches y noches de... Porque incluso cuando ya salieron guías en la micromanía o en distintas revistas, hay una anécdota que es que hicieron los mapas mal para la revista. Uno de los mapas estaba mal y ni con la revista te lo pasabas. Nosotros con la revista llegamos al 99% de la investigación porque no teníamos lámpara. Entonces yo creo que el mapa era del laberinto, ¿no? Porque yo recuerdo que la revista tenía dos partes, lo que era el mapa de la abadía y luego hay un mapa del laberinto que nosotros nunca llegamos a... No llegasteis hasta el laberinto porque como no había luz no pedís... Además es que entrabas en el laberinto, había luz, andabas un poquito, que decíamos, venga, 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 y te decía el novicio, no hay lámpara. Y te sale el pantallazo, ha llegado al 99% de la investigación. Y me acabo de sacar una espina después de 30 años, Luis, porque no es lo mismo, pero oye... Sí, sí, sí. Bueno, no es lo mismo, pero has visto el pergamino final, has visto que al final el tío ahí se moría cuando lo suyo, tal, esas cosas. Yo creo que la gracia de este juego no es tanto porque no es un juego lineal o tal, sino yo creo que es más la sensación de Libertad. Es que es muy difícil entenderlo ahora que sí que hay juegos así. Pero claro, estamos hablando de unos años, mediados de los 80, donde los juegos eran eso, juegos de plataformas para la derecha, muy sencillos. Y aquí la sensación era que estaba viva esa abadía, que tú tenías todo un sitio libre por el que andar, moverte y aprender. Y entonces los monjes tienen sus quehaceres. El monje no sé qué, tú ves que el primer día, pues que por las mañanas se va a donde sea, que luego se va a la cocina, porque su quehacer es ir a la cocina a hacer no sé qué. Y tú puedes seguir a los monjes y ver qué hacen, porque nosotros lo hemos jugado con guía, pero así no es un reflejo de cómo se jugaba, porque la gente no tenía ni idea. ¿Cómo se jugaba esto? Pues así, haciendo, mira, voy a empezar el primer día y voy a seguir a este monje. Te quedabas con la cara a un monje y le voy a seguir a ver qué hace. Y vas a la cocina, no sé qué. Bueno, no parece una chona, seguías a otro, otro día, o sea, volvías a empezar. Sigo a otro. Hostia, este ha hecho una cosa rara aquí, me ha dejado un objeto encima de esta mesa. Voy a cogerla a ver qué es. Claro, y luego te quedabas, no, hay que ir a misa, vale, pero después de misa me voy a ir a esa mesa a ver qué es. Y tú te ibas quedando ahí con pequeños detalles y ya, con los objetos que cogías y tal, el juego, si llegas a un sitio que te hacía falta un objeto y no lo tenías, no te decía, bueno, mira, las cago antes y nada. Entonces no sabías si te faltaba algo de hacer en ese día o te faltaba algo de hacer tres días antes. Sí, ibas avanzando, yo recuerdo que ibas avanzando. Lo que pasa es que había momentos en los que ya no podías avanzar porque o bien te descubrieran por la noche, o bien te descubrieran por la noche y decías, joder, es que te salgo por la noche, me echan. Entonces te tirabas los siete días, durmiendo los siete días, claro, al final hacías un 40% de la investigación porque... Claro, por la noche hay que hacer muchas cosas que si no no llegabas. Y yo me acuerdo la tensión cuando salías por la noche era una tensión casi real, no era como si realmente estuvieras haciendo algo malo, hasta que te cogía el abad y cuando conseguías llegar a tu celda y haber cumplido la misión, te sentías realizado, ¿no? He salido por la noche y no me han pillado. Claro, ese es otro tema, es que ahora a lo mejor estamos más acostumbrados a una satisfacción más inmediata, pero es como de consecución continua de cosas. Pero en esto es que a lo mejor te podías pasar un mes sin saber qué hacer y de repente, pues yo que sé, se te ocurría, ay, este monje le seguías no sé qué, hace tal, voy a intentar a ver si en tal rato que tengo libre y de repente conseguías un objeto nuevo, conseguías hacer algo y decías, coño, ya he avanzado algo, ahora tengo un objeto que no tiene nadie, a ver a dónde me lleves. Y esa satisfacción de haberlo descubierto por ti mismo después de tanto tiempo, ahora mismo no tenemos tiempo de hacer eso, los chavales ahora no tienen tiempo ni paciencia de hacer eso, pero era una sensación distinta. Era una sensación de satisfacción, de decir, he avanzado yo solo, he descubierto esto, lo he descubierto yo, con mi investigación, con mi intento cada día de hacer algo distinto y eso daba la satisfacción pues de que lo lograbas tú solo, pero claro, al final te quedabas estancado y no te quedaba más remedio que recorrer a... A ver, es que en este se pasa, o sea, una cosa es en general la intención y otra cosa es que se pasaron tres pueblos, o sea, porque nosotros lo hemos jugado con cosas muy rebajadas. En el original, como llegases un poco tarde, la barra de Osequium volaba de una manera que te cagas a los sitios. Sí, además que eran los cuadraditos del suelo, eran totalmente simétricos y claro, tú el primer día no sabías que te tenías que poner un cuadradito constante y a ti la barra te decía, ocupad vuestro sitio, Frank Guillermo, ocupad vuestro sitio, Frank Guillermo. Y yo recuerdo las semanas partidas de perder el Osequium entero en la primera mesa. En no conseguir encontrar tu sitio. No conseguir encontrar tu sitio y decías, pero qué mierda de jugo es este, que me echan, si yo estoy en misa y estoy con todos estos tíos aquí en misa, y te echaban, pero luego ya descubrías que era el puntito, en la comida igual, y como estuvieras un poquito del milímetro del tal, te quitaban los sitios. Y bien orientado. Y bien orientado, claro. Porque no es solo estar en el sitio correcto, sino mirando para donde tienes que mirar. Para donde tienes que mirar, claro, claro. Y que si te pide que le sigas, aquí tiene un pelín más de mano izquierda, pero en el original te dice que me sigas, te separa dos metros y vuelve a por ti, el Osequium va bajando, te echaba unas petas. Y en el Stensum puedes fluctuar un poquito por el pasillo, pero allí no, allí tienes que seguir la misma línea del tío, como te sacara de la línea, yo no te dejaba avanzar, el tío volvía, os robo que me sigáis el Guillermo, muy bien, no sé quién, no sé quién, no sé quién, era muy, muy complicado. Y además aquí han metido muchas más pistas de alguna conversación con Adso que te dice, uy, ¿qué es eso que brilla ahí? Y no sé qué, muchas de esas conversaciones que no estaban en el original y que te dan pistas de por dónde hay que ir. Sí, no, allí, hombre, en el juego original sí que te llamaba la atención porque había algo extremadamente distinto en la pantalla que sí que te hacía investigar un poco, ¿no? Pero bueno, no te puedes imaginar también lo que tardamos en descubrir que había determinados objetos que tienes que coger con el novicio. Claro, que es que salió una tecla hacia abajo. Dando hacia abajo, el novicio echaba para adelante y iba en la misma dirección que estuviera mirando Fray Guillermo y descubrir que con eso, por ejemplo, pues el carboncillo, bueno, el carboncillo no sé si estaba en el original, pero la lámpara, por ejemplo, que la tenía que coger el novicio. Claro, los guantes, en fin, porque los guantes lo cogían el novicio, creo recordar, hablo muy de manera. En el original, puede ser. En el original. Y aquí tenemos también que tienes mapa que te lo va escribiendo el novicio si lo quieres usar, aunque lo hemos usado poco, vas dando al original, ni mapa ni hostia, te lo hacía esto en tu casa. Tienes que el tiempo aquí te espera. O sea, aquí te pilla en mitad de que estás yendo a buscar algo a una mesa, lo que sea, y no salta a la misa hasta que no lo has cogido. En el original, tú estabas yendo a por algo y te has enrollado un poco, te has equivocado de camino. Pasaba a misa y te has tomado el objeto y te has cargado la partida, porque necesitas todos los objetos que tuvieras que hacer. Y luego, bueno, tú de esto te acordarás o sabrás más que yo, yo no recuerdo si se podía grabar situaciones en el juego original. Y esta pregunta la va a responder el Luis que monta, la vamos a responder en el presente, porque no la respondí mal de todo, pero sí que lo hice poco preciso, me pilló un poco a pie cambiado. Para responderla bien, vamos a tirar del manual de instrucciones del juego original, que era el mismo manual de instrucciones para todas las versiones de Opera. Y decía, grabación de situaciones. Por eso pregunta él por situaciones, además, porque se llama así, no lo llama partidas ni nada así, sino que lo llama situaciones. Y dice que está previsto que en cualquier momento puedas guardar la situación para posteriormente volver a ella. En las versiones de MSX y Spectrum, primero se salvan a memoria. Es decir, que tienes que dar a un botoncillo y del 1 al 9, bla, 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 y te guarda, pues tienes para guardar 9 partidas, digamos. Y estas partidas, pues se borran cuando apagas el ordenador, están solo en memoria. Así que después tienes que hacer algo para guardar en un casete. Ya tienes que pulsarte en el casete al Play, al Record, poner unos comandos, lo que sea. La cosa es que como el Amstrad era la versión de menos memoria, justo en el Amstrad no se podía guardar en memoria. No tenías ese acceso fácil de, me lo voy guardando en memoria, sino que tenías que guardar directamente a casete. Entonces tenías que pulsar Control y Tab, y después preparar el casete pulsando la S para salvar o la L para escribir. Te pone una cosa muy importante aquí abajo, que es las situaciones deben grabarse siempre en una cinta virgen, nunca en la original. Así que esta es la forma que se podía guardar la partida en la abadía del crimen original. En Spectrum y en MSX, primero a memoria, después a casete, y en Amstrad directamente a casete. Y eso cuando te cargaba el juego, porque yo no sé los juegos de Opera Soft que tenían, que era realmente complicado que incluso los originales te cargaran. Yo, si hay alguien que fue capaz de grabarse un juego de ópera, ya no te hablo de la abadía de Stensum, te hablo de, yo qué sé, del Ángel Nieto, por ejemplo, que fue el otro juego famoso de ópera. Yo no conozco a nadie que fuera capaz de grabarse un juego en la famosa doble pletina con la cinta virgen de 90 de ópera. Incluso los originales muchas veces ni cargaban, como para cargar la situación, ¿no? Este remake a mí me parece que gana muchísimo. Todas las caras de los actores, todas las situaciones, todo como está hecho la música. He hecho en falta que a nosotros, como nos ha molado leerlo y tal, está bien, pero he hecho en falta que le hayan metido voces que al final lo estuvieron probando. He visto unas pruebas, pero lo dejaron por falta de tiempo. Y han puesto así como unos murmullos que yo los he quitado porque distraían más. Lo mismo si estás jugando tú solo no te importa, pero como nosotros íbamos a leer las voces, nos distraían un poco. Desde luego las caras de los personajes son los mismos de la película. Está realmente conseguidísimo. Conseguidísimo. Es decir, es que las caras son los personajes de la película. Pero si es que se han tirado una de años. Yo creo que les he visto empezar a hablar de este juego en 2012 y no sé si lo han sacado a final de 2016 o algo así. Pero claro, es gente que tiene su trabajo lo que sea y en el rato libre de por la noche hacen un poquito o tal. Pues así, claro, han tardado muchos años, pero se nota el cariño. Sí, sí, sí. Y mucho, cariño, y mucho. Veamos, yo les recomendaría a la gente después de jugar, de ver los vídeos que hemos hecho, que se echen un vistazo a la película por encima. Hombre, si la quieren ver, que la vean. Hombre, sí, es recomendable. Es recomendable al 100%. Pero van a ver, sobre todo, que Berengario, Severino, Malaquías no tanto, pero Berengario, Severino, el Abad, Bernardo Wee... Son Connery. Son Connery. Christian Slater. Christian Slater, Son Connery. Es que son... Rompelman. Claro, Rompelman, que es Salvatore, ¿no? Pero, por ejemplo, el personaje de Smurray Abraham, que es Bernardo Wee, también está muy bien logrado. El personaje de Michael Losdale, que es el Abad, también está muy bien logrado. Y luego Severino, que por cierto, Severino es Elia Baskin, que hacía de malo en Air Force One. Era uno de los terroristas, Elia Baskin. Y está muy conseguido también el personaje, ¿no? Entonces, sí que es verdad que si ves la película, le juegas a Extensum... Sobre todo si ves la película, te flipa la película, y luego jugas este juego, vas a flipar. Porque es que está muy logrado. Hay que hablar de este tema de los controles, la cámara y la madre que lo pare a todo. Ahora, en el original, venía un trozo donde me ponía a explicar otra vez todo el rollo de las cámaras, de por qué el control era así, si el control iba bien con esas cámaras, si no... Todo eso ya lo he explicado más que de sobra en los vídeos de presentación del juego. Así que lo voy a cortar, pero sí que quiero decir que mientras lo íbamos jugando y después de haberlo jugado, yo me di cuenta de que hice mal cambiando el control por defecto, el control tipo tanque, al control nuevo del juego. Por varias razones. La primera es que realmente el control tipo tanque al final es el que tiene más sentido con el cambio de cámara. Lo mismo que pasaba con los Resident Evil original. El otro apaño no está mal si te acostumbras, pero al final a mí me parece que conectas en la cabeza antes con el control tipo tanque. Y además, Raúl ya estaba acostumbrado a jugar con ese control de toda la vida que había jugado al original. Así que cambiarle el control, yo lo manejaba más o menos, pero él se hacía bastante lío porque cada 2x3 estaba intentando manejarlo como que fuera tipo tanque y ya no lo era. Yo entiendo que este juego, en su día, molaba en su conjunto. Y cómo mola estaba día, un mundo por el que puedo hacer lo que quiera y tal. Era una especie de GTA de la época, para entenderlo. Pero mucha gente se desesperaba. No sé qué tengo que hacer, esto no hay quien lo controle, no sé qué. Mandaban el juego a tomar por solo. Era muy difícil. Había que tener mucha paciencia. Llega un momento en el que no avanzabas, era imposible, era imposible avanzar. Otra cosa que quiero decir ahora y que no dijimos en su momento, es el tema de mecánicas en el Extensum. Porque si bien facilitan cosas, añaden escenas, añaden nuevas herramientas, como iconitos para saber si hay una escena, si el Abad está durmiendo, que Adso tenga un mapa. Al final son ayudas sobre las mecánicas principales de juego. Pero las mecánicas principales de juego no se han tocado. Se han refinado, se han ajustado los parámetros, la velocidad, la cantidad de Oseqium que cae, lo que sea. Pero no se han tocado las mecánicas que son las mismas. Andar, coger cosas, que el Abad te persiga por la noche, que puedas salir, que no. Todo eso está igual. Es parte de ese compromiso entre respetar el juego original y adaptarlo a esta época. Entonces han decidido mantener las mismas mecánicas, pero facilitando algunas cosas para que un jugador moderno pudiera disfrutarlo. Sí que es verdad que ahora es muchísimo más jugable que, oye, con un poquito de paciencia y con un par de veces que te toca las narices, pero al final terminas el juego y pasas un rato entretenido. Pero creo que hay una en particular que se sigue viendo vieja. Y es el Abad por las noches. Porque por la noche tienes que salir a hacer muchas cosas. A veces lo tienes claro, porque bien Guillermo Adso dice oye, a ver si vamos al Escriptorium a mirar la mesa de no sé quién que no lo hemos podido ver durante el día. Y sabes que tienes que salir por la noche y llegar allí. El problema es el Abad. Tiene un iconito de que está durmiendo o que no, pero si tú estás en mitad de la abadía y deja de dormir, a ti no te da tiempo de volver a tu habitación. Así que intentas llegar lo más rápido posible a donde quieras, pero no sabes por dónde te va a venir. Te puede pillar de vellón en cualquier momento y no tienes mucha defensa ante eso. Es un poco aleatorio. Intenta simplemente ir rápido para tener menos probabilidades de que te pille. Pero no tienes unas mecánicas en las que te puedas librar un poco del Abad si ves que justo está por allí merodeando. Aquí le hubiera venido bien en esta versión moderna a lo mejor algo tipo sigilo. Que si ves al Abad en la habitación te puedas esconder detrás de algún objeto. Que si te escondes bien en una sombra pase de largo y no te vea. Un poquito alguna manera de poder defenderte de ese Abad que aparece de la nada por la noche. Pero claro, insisto que esto sería ya romper las mecánicas originales del juego ofreciendo otro tipo de jugabilidad. Que seguramente se agradecería mucho para el jugador de hoy en día. Pero sería un poquito sacrílego con el juego original. Entonces yo entiendo lo que han hecho pero también entiendo que el resultado final que tenemos sigue teniendo el pero de que por las noches es que joder te pilla por banda el Abad y no hay manera de librarse por la noche. Te toca volver a intentarlo de otra manera por otro camino o más rápido simplemente para que no te pille. Pero es como jugar a la lotería. Pero bueno, a pesar de los pesares yo por lo menos es verdad que es el remake y tal. Pero creo que he entendido cuál es la gracia de este juego. Que sí que he podido un juego tan peculiar tan extraño tan árido que te cuesta y aún así lo he apreciado. Me ha molado tiene su trozo que me ha molado que me lo llevo ahí encima. Así que esto es lo que os decimos. Es un juego que requiere mucha paciencia que requiere bastante dedicación si lo vais a hacer con guía lo mismo si lo vais a hacer sin guía y lo vais a explorar y tal os podéis volver locos pero es la gracia del juego. Si lo vais a hacer con guía también tiene su gracia pero bueno podéis avanzar porque si no os vais a desesperar y veis las escenas veis al final como quedan las cosas y tal pero aún así tenéis que tener mucha partida guardar en fin cada cosita que hagáis id guardando partida no sé si tienes para 7 de guardar siempre podéis tener la guía delante e intentar avanzar pero aún con guía ha habido trozos que nos da que repetir muchísimo porque te pilla el abad te pilla por la noche soño ligero de la edad como llegues con barra 2x1 cortita hacia el final del juego lo puedes pasar mal lo puedes pasar mal porque la barra 2x1 no se regenera es decir tú puedes grabar situación pero cuando vuelves a cargar la partida la barra 2x1 está como está claro entonces si tú has ido avanzando y has dicho bueno me he ido quitando el seco pero todavía me queda mucho todavía me queda mucho van pasando los días y al final no queda tanto claro tiene muchos tramos en los que tienes que llegar corriendo a misa o va a comer porque toca si no si lo malo no es que te toque ir a misa o a comer lo malo es que te toque ir a misa o a comer desde la otra punta de la madera desde no sabes dónde no el problema es desde no sabes dónde porque lo mismo ha habido una escenita automática que te han llevado a no sé qué habitación y te sueltan venga que ya es la hora de misa y tú se va de najas y dices hostia ¿por dónde llego yo desde aquí a misa? espérate si no sé ni dónde estoy y te vuelves lo que a tomar por culo lo sé que no seas que vuela es correcto pero a pesar de todo esto que os decimos que es muy difícil que no sé qué que nos ha costado tiene mucha gracia y en fin es un clásico de la historia del videojuego español que cualquier persona que quiera apreciar el medio que le guste lo retro y o que le gustase jugar los videojuegos españoles más importantes de la historia pues tío por la abadía del crimen hay que pasar eso es obligatorio totalmente obligatorio totalmente recomendable así que nada pues Raúl una vez más muchas gracias ahora sí que te voy a dejar en paz gracias a ti Luis ha sido un placer ha sido un placer y a vosotros pues os vemos en otros juegos que irán viniendo y buscaremos nuevos juegos españoles porque nos hace ilusión de vez en cuando ver lo que se ha hecho aquí esto en Madrid mismo se ha publicado nos vemos en Mind the Game hasta pronto adiós quizás Adelmo se haya suicidado pero sin duda este no si tampoco cabe pensar que haya caído dentro de la tinaja o no ya vamos a venir esperando por encima las gautas antes de estar no 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 ¡Gracias!